No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Sí, abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a meter Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Con mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Sonriendo como cada vez Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años Por mucho que pasen los años de largo en tu vida En un día de estos en que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo de silencio Te juro que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo En querernos Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta Quizás sí Escapando una noche de un bostezo de sol Me impediste que te diera un beso Con lo baratos que sale mi amor Que te cuesta callarme Con uno de esos Pasaron seis meses Y me dijiste adiós Un placer coincidir en esta vida Ahí me quiere Una mano en el corazón Y en la otra excusas Que ni tú entendías Por eso esperaba Con la carita en papá Que llegaras con rosas Con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice quieta quizás sí Y es que empiezo a pensar Que el amor verdadero Cosas que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira Y aún me parece mentira Y hoy conocimos A una persona maravillosa Un artistazo Un chico argentino Maravilloso Y siempre soñamos Con hacer algo juntos Y eso va a ocurrir esta noche Porque aquí está Abel Pintos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a todos Gracias Te sigo Te sigo como le siguen los puntos finales A todas las frases suicidas Que firme llorando Que firme llorando esta declaración Me callo Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio pensaré Tan solo a ti Igual que el mendigo cree que el cine es un escaparate Igual que una flor resignada decora un despacho elegante Prometo llamarle amor mío a la primera que no me haga daño Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado Pero iba que se espera como esperan en la plaza de mayo Procura encender en secreto una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte algún día quiera Que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras a un trozo de papel Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En silencio te querré Tan solo me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque es más cómodo engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otra me acompañe En silencio te querré En silencio te amaré En silencio pensaré tan solo En silencio te amaré En silencio te amaré En silencio te amaré Muchas gracias Muchas gracias Oh, 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 oh Entre tus nubes y mis contraluces fuiste cubriendo el cielo con las cruces que terminaron por tapar el sol Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Y ahora queda poco por decir y poco para recordar Que lloraría cuando pasa, porque nunca volverá Las rayas que saben más amargas son las que llevan dentro las palabras que se quedaron en tu corazón La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos De fin tu vida un baile sin canción Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón Te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Ya queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Pero te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de sanguar Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad Te queda poco por decir y poco para recordar Que llora el río cuando pasa, porque nunca volverá Y el primer día de mi vida sin ti Cosí tu sombra al viento que se marcha Guardé el suspiro de después de partir Dejé una carta para mis fantasmas Y el primer día de mi vida sin ti Cubrí recuerdos con sabanas blancas Sofre en tu cara todo lo que sufrí Llegó la música hasta mi ventana Gracias 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 Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker De estación a estación, enfrente tú y yo va y viene el silencio De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista Apenas respiro me hago pequeñita y me pongo a temblar Y entonces ocurre, despierto en mis labios pronunciando un hombre tartamudeando Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir Pero el tiempo se para y te acercas diciendo que aún no te conozco y ya te echaba de menos Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren Y ya estamos llegando, mi vida ha cambiado, un día especial este 11 de marzo Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Te encuentro la cara, gracias a mis manos, me vuelvo valiente y te beso en los labios Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón Me tomas la mano, llegamos a un túnel que apaga la luz Como esos cuadros que aún están por colgar Como el mantel de la cena de ayer Siempre esperando que te diga algo más Y mis sentidas palabras no quieren volar Lo que ha dicho se disuelve en té Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca lo trato Cada ciencia es una nube que va Detrás de mí sin parar de llorar Quiero contarte lo que siento por ti Que no escuché hablar Volviendo a dinero Mirándote a ti Me abrazaría el diablo sin dudar Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos cruces negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y yo nunca lo trato No tengo miedo al fuego eterno Tampoco a sus cuentos amargos Tampoco a sus cuentos amargos Pero sin Dios salgo frío Y mis inviernos son muy largos Y a tu regreso estaré lejos Entre los versos de algún tango Y a tu regreso estaré lejos Porque este corazón muy sincero Murió sin niñe que te trató Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se acerque al final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no salen en par Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Oh, 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 oh Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Y recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir De amor al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar echarte de menos Mientras das la mano a mi tiempo y te vas No siento que quiero verte, verte Y pienso que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía que no iba a morir De amor al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Sentado en el suelo sin pensar Puedes contar conmigo No recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Pensé que era un buen momento Por fin se hacía realidad Tanto ir a hablar de tu silencio Dicen que te arrastra como el mar Llegué de libros mi maleta También de fotos tuyas de antes Dibujé tu sonrisa junto a la mía Me dormí con tu abrigo en el sofá Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté que sería sentir El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Cogí un tren que no dormía Y vi tu cara en un cristal Era un reflejo del sol de mediodía Era un poema de amor para viajar Quiero estar a tu lado Quiero mirarte y sentir Quiero perderme esperando Yo quiero quererte o morir Y en el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté que sería sentir El resto de mi vida Y desde entonces te quiero No te adoro y te vuelvo a querer Te perdí Y no te perderé Nunca más te dejaré Te busqué muy lejos de aquí En el momento que vi tu mirada Buscando mi cara La madrugada y el 20 de enero Saliendo del tren Me pregunté Me pregunté que sería sentir El resto de mi vida Y desde entonces te quiero Te adoro y te vuelvo a querer Ven Ven, acércate Ven, abrázame Vuelve a sonreír A recordar París A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio, amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Ven 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 Hazlo por mí Ven Hazlo por mí Vuelve Siempre a mí Dime dónde has ido Dónde esperas Tienes en silencio Amando Andando por tus calles Andando por tus calles Junto a ti Ven 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 Quiero saber Quiero saber Darte un beso Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón No hay nada No hay nada Que me haga olvidar El tiempo que ha pasado ya No volverá No hay nada más Adiós mi corazón Vendo el inventario de recuerdos De la historia más bonita Que en la vida Escuché Vendo el guión De la película Más triste La más bella Que en la vida Pude ver Vendo los acordes La brillante melodía Y la letra Que en la vida Compondré Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que en la vida Viviré Entiendo Que te fueras Y ahora Pago mi condena Pero Pero no me olvidas Que quiera Viver Sin tu luna Sin tu sol Sin tu dulce Locora Me vuelvo Pequena y me nuda La noche La noche Te sueñe Y se burla Intento Arrasar Y te espumbras Vendo una camara Gastada Que captaba La mirada Que en la vida Agravaré Vendo Desentradas Caducadas Que eran De segunda fila Que en la vida Romperé Vendo Tus botecas Reservadas Hace siglos Y ahora Que algo Que en la vida Me senté Vendo hasta el cartel Donde se anuncia El estreno Del momento Que en la vida Viviré No entiendo Que te fueras Y ahora Pago mi condena Pero No me olvidas Que quiera Viver Sin tu lona Sin tu sol Sin tu voz De locura Me vuelvo Pequeña Y me enamoré La noche Te sueñe Y se burla Te intento Abracar Sin tu lona Sin tu sol Sin tu voz De locura Llorando Como un día De lluvia Mi alma Despega Y te busca En un viaje El que no vuelve Nunca Subiré Cada noche A buscar Adoro Mi tejado El recuerdo De un abrazo Que aún me hace Tiritar Sin tu lona Sin tu sol Sin tu dulce De locura De locura De huevo Te quina Y me nubla La noche Te sueñe Y se burla Te intento Abracar Sin tu lona Sin tu sol Sin tu voz De locura Llorando Llorando Como un día De lluvia Mi alma Despera Y te busca En un viaje Que nunca Volverá Detrás Detrás del tiempo Me instalé Ya ves No me quejo Ni me quejaré Ni ser Mis recuerdos Y alguna canción Son hoy Mi premio De consolación Y tú ¿Qué has hecho Para olvidar Que fue Aquella chica Del bar Los he prohibido Preguntar Muy bien Seré sincera Cubrí mis ojos Con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí De pie Disimilando Por mí Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Me cuentan Que te han visto Llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos Son tiemblas Y me escuchan hablar Sin ti Ya no podré Escuchar A la Buena vida Más Volver A reírme De aquel final En el Que el bueno Acaba mal Sin ti Ya no regresaré Al lugar Donde te conocí Lo sé Te he olvidado Recordar Muy bien Seré sincera Cubrí mis ojos Con mis manos Y luego imaginé Que estabas ahí De pie Disimilando Por mí Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Me cuentan Que te han visto Llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos Son tiemblas Y me escuchan hablar Cierra la puerta Tú cuídate Aquí yo estaré Bien Olvédame Olvédame Yo te recordaré Cierra la puerta Y cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Me cuentan Que te han visto Llorar Llena dos copas De recuerdos De historias Que tus manos Son tiemblas Y me escuchan Hablar Cierra la puerta Ven y siéntate cerca Que tus ojos Me cuentan Que te han visto Llorar Y llena dos copas Y vamos a bailar Tú y yo Solo una palabra Se hubiera llevado El dolor Con el beso amargo De aquel licor Hubiera bastado Mi amor Solo una mentira Se viene conmigo A pasear Sentirme querida En aquel abrazo En el mar Con el vestido azul Y un día Como hiciste Me marcho Sin saber Si me besaste Antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor Que pude darte Y me robaste He rasgado mi vestido Con una copa de vino Hoy tu amor Corta como el cristal En el cielo En el cielo En el cielo hay playas Donde ves la vida pasar Donde los recuerdos Donde los recuerdos no hacen llorar Vienen muy despacio Y se van Solo una caricia Me hubiera Me hubiera ayudado Me hubiera ayudado A olvidar Que no eran mis labios Los que ahora te hacen soñar Con el vestido azul Que un día Conociste Me marcho Sin saber Si me besaste Antes de irte Te di mi corazón Y tú lo regalaste Te di todo el amor Que pude darte Y me robaste He rasgado mi vestido Como una copa de vino Hoy tu amor Corta como el cristal Buena suerte en tu camino Yo ya tengo mi destino Con mi sangre escribo este final Ven Acércate Ven Y abrázame Vuelve a sonreír A recordar país A ser mi angustia Déjame pasar Déjame pasar Una tarde más Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Con los míos Hasta siempre Adiós mi corazón Ven Te quiero hablar Vuelve a caminar Vuelve a caminar Vamos a jugar El juego en el que yo Era tu princesa Era tu princesa Ven 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 Hazlo por mí Ven Hazlo por mí Vuelve Siempre a mí Dime 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 dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos Disfrutando Disfrutando con los míos ¿Ahora te fuiste sin mí? ¿Ahora te fuiste sin mí? Sin mí Siempre tuve algo que contarte Dime dónde has ido Dónde esperas En silencio amigo Quiero estar contigo Regalarte mi cariño Darte un beso Ver tus ojos, disfrutando con los míos, hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haga olvidar, el tiempo que ha pasado ya, no volverá No hay nada más, adiós mi corazón No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo, quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento Aunque fuera el primero, y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave, como aquella ave Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida De esta playa de mi vida, te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada ave Como aquella ave Te voy a escribir Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Por mucho que pasen los niños Entre tus nubes y mis contraluces fuiste cubriendo el cielo con las luces que terminaron por tapar el sol. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más, como al respirar, te quise como fuego al viento en una noche de san Juan. Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Yo quedo poco por decir, y poco para recordar, que lloro el río cuando pasa, porque nunca volverá. La noche siempre trae algún consejo, pero el silencio aviva los remordimientos, de fin tu vida un baile sin canción. Y ahora que te digo adiós y se abren mis alas, me pides perdón, te quise como nada más, como al respirar. Te quise como el fuego al viento en una noche de san Juan. Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Ya queda poco por decir, y poco para recordar, que lloro el río cuando pasa, porque nunca volverá. Y ahora que me voy te das la luna sobre el mar, ahora que no hay más destino que el camino en soledad. Te queda poco por decir, y poco para recordar, que lloro el río cuando pasa, porque nunca volverá. El primer día de mi vida sin ti, cosí tu sombra al viento que se marcha. Guardé el suspiro de después de partir, dejé una carta para mis fantasmas. El primer día de mi vida sin ti, cubrí recuerdos con sabanas blancas. Soplé en tu cara todo lo que sufrí, llegó la música hasta mi ventana. Un café con sal Ganas de llorar Mi mundo empezando a temblar Presente que se hace del final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada ya de inventar Excusas que no saben dar Y solo quedaran los buenos momentos de ayer que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Nunca hubo maldad Solo ingenuidad Pretendiendo hacernos creer Que el mundo está a nuestros pies Cuando el sueño venga por mí En silencio voy a construir Una vida a todo color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que fueron de los dos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que puedes contar conmigo para siempre No puedo evitar Hacharte de menos Hacharte de menos mientras estás La mano a mi tiempo y te vas No siento que quiero verte No siento que quiero verte Y pienso que recordarás Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que no iba a morir de amor Al verte esperando en mi portal Al verte esperando en mi portal Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Que recordarás las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti